Queridos cuidadores, chicos y chicas, sé lo que están haciendo, sigan adelante. Es un esfuerzo, a veces puede cansar, pero no se bajen, porque los demás pibes y pibas de barra los están mirando para imitarlos. Ustedes son un ejemplo. Ustedes están jugando por defender nuestra casa común y llevar adelante la verdadera civilización. Que Dios los bendiga y recen por mí. Y no se bajen. Hola, hola. Vamos a pedir que los que tienen equipaje vayan acomodándolo, porque ya viene el otro ómnibus. Y sería importante que ya nos ordenemos para hacer ese recorrido, porque se nos va la luz. Y es importante aprovechar este recorrido, porque se van a enriquecer de la belleza de los humedales del Paraná. El que quiera saber lo que es la vida, que venga hasta bajada, cuna del pescador. Allí aprenderá que no es lo mismo comer pescado frito que andar pescándolo. Callos en las manos de los remos, dolores en el alma si la pesca falló. Pero de la suerte no me quejo, porque soy entrerriana y también pescador. Porque soy entrerriana y también pescador. Soy pescador porque nací en la costa de mi Paraná. Allí aprendí a navegar y a nadar antes de caminar. Estamos aquí en Embajada Grande, recibiendo delegaciones de América del Sur, comunidades originarias, también campesinos, luchadores territoriales. Y bueno, que vienen al cuarto congreso donde se discute en derecho el acceso a la tierra, el acceso al agua, al trabajo. Bueno, hay un montón de temas que se han tocado y para nosotros recibir esta gente es buenísimo. Es una experiencia muy buena atender gente de tantos países en este lugar de Paraná, en el oeste de Paraná. Y nosotros vamos a llevarlo a recorrer los humedales del río Paraná que estarían en el barrio San Martín, a la altura del barrio San Martín, zona del volcadero, donde también van a conocer otra experiencia. Y bueno, va a ser una buena experiencia de que puedan conocer todo el sistema del Valle de Aluvial aquí en este lugar, tan desvaluado pero que nosotros ponemos en valor, cuidadores de la casa común, que son jóvenes y adultos que trabajamos en defensa de nuestro territorio y en el cuidado y la protección del medio ambiente, en esta zona que son los humedales del río Paraná. Este es mi orgullo de entrerriano, a nadie pido nada, solamente a mi Dios. Le pido que cuide mi canoa, que en ella está la suerte del pobre pescador. El que quiera saber lo que es la vida, que venga hasta bajada, cuna del pescador. Allí aprenderá que no es lo mismo comer pescado frito que andar pescándolo. Ustedes son un ejemplo. Ustedes están jugando por defender nuestra casa común y llevar adelante la verdadera civilización. Que Dios los bendiga y recen por mí. Y no se bajen. Y no se bajen.